Hola, mi nombre es Daniela Bonil, soy comunicadora audiovisual y fotógrafa. Tengo experiencia en realización audiovisual en televisión y fotografía de moda y publicitaria, además en dirección de algunos contenidos digitales y videoclips. Los invito para que se conecten con nuestra charla Video Marketing generando empatía con tus clientes. Actualmente los contenidos digitales y audiovisuales son sumamente importantes para las empresas para las industrias, entonces en esta charla lo que vamos a ver son cosas que les van a servir para crear videos para poder estar como a la vanguardia en el tema audiovisual de su marca y de sus productos. Vamos a ver cosas como aplicaciones para editar o de pronto algunos programas un poquito más profesionales, todo para crear como una identidad alrededor de la marca y de sus productos, pero lo más importante para que podamos llegar a sus clientes. Entonces los invito para que no se pierdan esta charla. ¡Gracias! ¡Gracias!